Música De mi corazón toda la puntería nunca me falla Se llama Mateo el morro que me cuida los palos No es mentira, es cierto, me gustan mucho las armas largas Traigo un lanzapapa, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí Y arriba mi raza Música Tengo dos compadres, soy muy tranquilo, nunca borraja Hoy en chico el de la lima, su nombre es serio, todo se le cua Para el chavo feliz hay un saludo, el hombre está en su plaza Con la misma línea se escucha el apoyo de la casa Arriba Juliaca, me dicen poli, disparando un arma larga Música El y que el asunto nací en Chicago, soy de la mafia Yo acomodo el polvo por agente del mayo zapada Conmigo mi hermano también el flecho para lo que salga Y una globo al cinto y la mira monstruo nunca me falta Bien atento estoy, bien pegado al polvo Porque siempre hay chambo Tengo siete hijos y mi señora nunca me falla Ella anda conmigo desde que correteaba la papa Tiene uno en camino, soy bendecido, nada me falta Yo soy buen amigo, también soy bien pasado del año Hoy voy a tomar y vamos a tocar los tucanes de Tijuana Música